¿Cómo has podido ver al fondo de mi alma? Hace tiempo no eras nada y hoy comandas mi sentido Está yo mismo me sorprendo, no despierto en las mañanas Te pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso que en menos de un latido me robaste el corazón